Hola Sagitario, ¿qué tal? Espero os encontréis muy bien, soy Maribel y os doy la bienvenida a Sagitario un día más a Tarot Alma Gitana, este vuestro canal. Vamos a compartir mi Sagitario lecturas y predicciones de semana entrante desde el lunes día 26 de julio y hasta el domingo 1 de agosto inclusive. Comenzando como siempre por la maravillosa lectura gitana de los Pozos del Café y continuaremos después por esas lecturas especiales para el amor, los numeritos de la suerte que Arcángel te va a estar bendiciendo y protegiendo semana entrante y ese mensaje que tiene para ti Sagitario. Y bueno, mi sugerencia es que sigáis hasta el final del vídeo porque va a haber más sorpresitas. Así que así, siguiendo hasta el final, es de la única forma, mi Sagitario, que no os perdáis ninguna. Vamos a comenzar, no sin antes recordarte que son lecturas muy generales y que nos van a estar resonando a todos. Tomar cada uno todo lo que os resuene y lo que no se lo dejáis al universo. Lo soltáis y se lo dejáis al universo. Y a quienes sí que os resuene lo adaptáis a vuestra situación. Recordaros también que son lecturas a tiempo divino independientemente de que estén designadas para semana entrante. ¿Qué quiere decir esto Maribel? Muy sencillo, que puede haber un grupo de Sagitario que a lo mejor estéis escuchando ahora el vídeo, no os esté resonando nada y lo veáis un poquito más adelante, ya sea en 15 días, ya sea en un mes, ya sea en dos meses y a lo mejor os esté resonando absolutamente todo. Vamos a comenzar Sagitario abriendo canalización con mis guías espirituales para que ellos también me vayan pasando todos esos mensajitos de todas esas situaciones que tú necesitas de saber. Comenzamos en este caso Sagitario por tus energías. Vais a comenzar con las energías maravillosamente bien semana entrante. Dicen aquí los símbolos de tu café y mis guías espirituales que vais a tener las energías súper bien equilibradas. Ese yin y ese yang. Eso es algo importantísimo. Dicen que vais a estar también muy mentales, Sagitario muy mentales, calculando todo al milímetro antes de dar un paso, antes de tomar una decisión y a la vez súper decisivos con muchísima seguridad en vosotros mismos, súper empoderados, empoderadas vibrando en definitiva altísimo toda la semana. A nivel economía tenemos aquí cuatro símbolos del éxito, del triunfo y de la victoria en tu café. Aquí va a llegar un empleo, una propuesta laboral, dicen para un grupo de Sagitario que ni te esperas. Algo estupendo y maravilloso que te viene dando buenísima, buenísima situación a tu economía, buenísimo desenvolvimiento y una estupenda estabilidad. Dicen aquí también que vais a estar recibiendo un dinero, un grupo importante de mis Sagitario a lo largo de semana entrante. Ese dinerito os puede llegar entre miércoles, viernes, marcan aquí para un grupo determinado. Para otros, sin embargo, llegará esa comunicación en relación a ese dinerito y tal vez lo estéis recibiendo a la otra semana o la primera quincena del mes 8, del mes de agosto. Dicen aquí que se abren esos caminos para ese grupo de mis Sagitario que los teníais totalmente cerrados y obstaculizados. Con lo cual, en positivo, mis Sagitario, ya sabéis que todo lo que proyectamos con la mente es lo que vamos a estar atrayendo. Dicen aquí que en el amor viene un cambio bastante, bastante bueno para un grupo importante de Sagitario de quienes estáis solos y solas. Llega una persona con muchas energías de aire de Géminis, Libra o Acuario o Ascendente para un grupo importante de mis Sagitario. Alguien que se acaba de separar o divorciar, porque yo aquí veo documentos legales que ha estado terminando ya de finiquitar o que está a punto de hacerlo y tal vez lo haga la semana entrante. Pero esta persona yo veo que viene bastante sanada, sea chico o chica, no viene con bloqueos de ningún tipo, no viene creándote ningún tipo de problema de lastres de su pasado en absoluto. Es una persona que viene además dándote un cambio a tu vida monumental, es una persona que va a hacer que de nuevo recobres esas ilusiones que habías perdido en el amor y que es una persona que si tú la admites, sea hombre o mujer, desde luego viene para quedarse, repito, en tu vida y tienes aquí una pareja que va a perdurar en el tiempo. Vienen cambios muy bonitos con esta persona, es alguien muy especial, Sagitario, es alguien que muchos de vosotros hace tiempo que no dabais con un amor así tan especial en todos, en todos los aspectos. Hay un grupo de Sagitario que estáis pasando por un periodo de ruptura o por un periodo de separación. Dicen que para algunos de vosotros esto se va a resolver, sin embargo, para gran parte dicen que no, que tú ya no vas a querer dar un paso atrás, que no vas a querer caer más en esos errores que ha cometido tu ex o tu pareja todavía. Otros, sin embargo, vais a considerar en darle otra oportunidad, en el fondo esta persona dicen que te sigue amando y sí que vais a continuar. Porque aquí dicen que algunos de vosotros tal vez habéis descubierto posiblemente, supuestamente un engaño, no ha tenido por qué ser de una infidelidad precisamente, pero sí de alguna mentira o de algo que tal vez te ha ocultado, aunque haya sido algo que no haya tenido mayor importancia, pero tú piensas, igual que me ha ocultado esto, es que me puede venir ocultando otra cosa que sea más fuerte, ¿no? Claro, es lo que pensáis algunos de mis Sagitarios. Sagitario, retorna a tu vida un amor del pasado con muchas energías de agua, pero también con energías de fuego. Esta persona puede ser fuego con ascendente en cáncer, piscis o escorpio, y para otros de vosotros, en otros casos puede ser al revés, signo de agua con ascendente en Leo, Sagitario o Aries. Esta persona viene para quedarse en tu vida, viene muy arrepentido o arrepentida de lo que te ha hecho, de cómo te engañó, en algunos de los casos, esta persona se ha dado cuenta que te sigue amando y que no quiere continuar más tiempo sin tenerte a su lado. Dicen que eres su vida, que eres su mundo, que eres su estrella, que lo eres todo para él o para ella. Quienes tenéis relaciones buenas, estables, semana, con mucha pasión, donde se va a avivar la llama del amor y vais a estar maravillosamente bien. A nivel laboral vais a estar firmando contratos, semana entrante, perdón, entre lunes o miércoles, un grupo de mis Sagitarios, un puesto de trabajo que te viene trayendo muchísima victoria, muchísima estabilidad. Quienes estéis optando por un cambio, ya sea dentro de la misma empresa, ya sea en otra empresa, ese cambio se te va a dar probablemente miércoles, jueves, de semana entrante. En otros casos, a lo largo del mes de agosto, para quienes se os venga trazando un poquito más ese cambio. Personas con empresa propia de mis Sagitarios, autónomos y autónomas. Yo veo aquí que vais a innovar, que vais a introducir, vais a incluir algo nuevo, vais a dar un giro, vais a incluir algo nuevo dentro de vuestra propia empresa. Algunos de vosotros vais a estar viajando para firmar un nuevo proyecto o para terminar de cerrar un proyecto que tal vez ya habéis puesto parte de él en marcha. Dicen aquí que tenéis que tener mucho cuidado un grupo de mis Sagitarios con alguien que tenéis ahí dentro de vuestra empresa, en ese entorno laboral. Dicen aquí engaños, persona que oculta cosas, persona que a lo mejor se quiere acreditar méritos que son tuyos Sagitarios y no de él o de ella. Puede ser un socio o socia como puede ser un empleado. Cuidado, cuidado, estar muy pendientes de esta persona. Aquí me marcan mucho a esta persona con energías de aire, pero también con energías de agua. Si tú quieres emprender ese negocio, semana entrante no es la semana idónea. Para que lo emprendas te dicen que esperes un poquito porque ahora mismo tenéis que resolver. Dicen aquí situaciones que son más importantes que abrir ese negocio. Esto es lo que dice tu café Sagitario, esto es lo que te recomiendan los guías, mis guías espirituales, pero tú eres el dueño de tu vida, con lo cual eres tú quien tienes que tomar tus propias decisiones, lógicamente. Orientación preventiva para Sagitario, para que sepáis de que os vais a tener que cuidar un poquito más a lo largo de semana entrante. Aquí hablan los guías y tu café de zona de las lumbares, en otros casos del riñón, de los riñones. Dicen aquí que hay algunos de mis Sagitarios que tomáis demasiada poca agua, que debéis de beber más agua, el agua es salud, el agua sabéis que es buenísima. Entonces, mis amores, es lo que están indicando. Dicen aquí mucho estado de nerviosismo, mucho estrés para un grupo de Sagitario. Este estrés también os puede estar trayendo molestias a lo largo de vuestra columna. Aquí también hay una situación Sagitario que os tenéis que tratar con vuestro endocrino. Tal vez, dicen aquí los guías y los símbolos de tu café, estéis con algún desequilibrio a nivel de lo que es vuestra glándula, tiroidea, hormonas de tipo tiroideo, y eso os haya hecho de coger peso o de bajar peso. En definitiva, esto no es para todos, como digo, esto no son diagnósticos, son orientaciones preventivas. Sagitario, a quienes se os aplique esta predicción, pues ya sabéis, ir a vuestro endocrino y llevar al pie de la letra los tratamientos y consejos, al igual que quienes estéis padeciendo de otra situación. Dicen aquí, ojo con la espalda, tenéis que cuidar muy mucho un grupo de mis Sagitarios, ojo con la espalda, tenéis que cuidar muy mucho un grupo de mis Sagitarios. Dicen que algunos de vosotros os han podido recomendar una intervención quirúrgica o os la pueden recomendar. Quedaríais muy bien, pero eso ya es la decisión propia vuestra, mis amores. Cambio de casa, sale aquí también para mi Sagitario, ha salido para otro, para otros dos signos, nos recuerda muy bien, pero a vosotros os está saliendo. Dicen aquí que no dejes atrás una situación de unos documentos que tienes que terminar de resolver respecto a un vehículo, ya sea una multa, ya sea un impago, que te hayas retrasado en un pago, ya sea lo que quiera que sea. Y esa revisión, esa revisión de tu vehículo que todos pasamos cada un determinado tiempo, que no dejéis de pasarla porque aquí pudieras tener algún tipo de problema con una persona de autoridad si de repente te pide los documentos de esa revisión de tu vehículo y no lo tienes pasado. Es lo que están indicando. Dicen que dejéis más, que dejéis de pensar tanto como pensáis, tantas vueltas como le dais un grupo de Sagitario a vuestra cabeza. Porque dicen que os estáis exprimiendo vuestro cerebro, vuestro cerebro, perdón, eso se está impidiendo avanzar en muchas situaciones, eso se está creando muchísimo nerviosismo. Lo que aquí dicen los guías y tu café, que lo que es importante es que tomes acción en lugar de machacarte tanto tu cabeza que no descansa ni de noche ni de día. Bueno, Sagitario, hemos llegado al final del café, solamente del café, Sagitario, nos retiréis, que hay sorpresas maravillosas. Vamos ahora con tu Arcángel para Sagitario. Que Arcángel quiso caer sí o sí. Nuestro maravilloso Metatron. Y la carta, el arcano del carro. Metatron te dice, Sagitario, es momento de que tomes una determinación y el autocontrol de tu cabecita y el autocontrol de tu vida. Te llega una buena propuesta, una gran promoción a nivel profesional. Te llega también un reconocimiento público de tu éxito. Así que quienes seáis artistas, quienes seáis personajes públicos, de teatro, de cine, de televisión, del cante, de lo que quiera que sea, escritores, pintores, lo que quiera que sea, llega para ti un reconocido éxito a nivel profesional. Metatron es el Arcángel que os va a estar protegiendo a lo largo de toda la semana y al cual vais a poder invocar a lo largo de semana entrante y hacerle vuestras peticiones. Vamos ahora a ver qué tiene el universo. Qué tiene el universo que decirte, qué consejos, qué mensajes para mis queridísimos Sagitarios. Aquí viene un renacimiento, un renacimiento kármico. Aquí retomáis la historia con una persona del pasado porque tenéis karma. Y aquí viene un renacimiento kármico. Sí o sí estáis predestinados el uno para el otro. ¿Vale? Es lo primero que nos están enfocando. Os vais a enterar de un nacimiento o de alguien de la familia, un nacimiento de un bebé o de alguna persona o de alguna amistad. Aquí viene un ascenso a partir de semana entrante para un grupo de mis queridísimos Sagitarios. Ascenso a nivel laboral. El rayo te dice, el universo te dice a través de la carta del rayo que ya se están rompiendo y destruyendo situaciones que no te estaban haciendo bien en tu vida. Llega una persona nueva con muchas energías de aire o ascendente en aire, libra, acuario o en géminis. Dicen, es una persona que se va a estar enamorando de ti. Aquí va a haber enamoramiento mutuo. Esta persona, si no es que la conocéis ya, vais a conocerla rápidamente. Te dicen que algunos de vosotros habéis perdido vuestro trono. Sois como el rey que ha perdido su trono, dicen los guías, te dice el universo. Pero pronto vais a volver a recuperar vuestra corona. Corona que os han tirado por el piso, personas que os han hecho brujería, personas que con malos pensamientos, etc. Dicen que hay un grupo amplio de mis Sagitarios que tenéis un elevado sentido espiritual y religioso. Dicen vais a superar y a triunfar muy pronto frente a problemas judiciales. Aquí puede venir una riña, una discusión fuerte, un conflicto por motivos de intereses. Puede ser a nivel familiar. En otros casos puede ser a nivel laboral. Dicen que tenéis que tener cuidado con un enemigo que os hace a 20 caras. Siento que en algunos casos es hombre, en otros casos es mujer. Dicen que le cumpláis esa promesa que le debéis a un santo. Que cuidéis vuestras molestias y dolencias en las piernas y que vayáis al médico por ese cansancio que tenéis a nivel general. Dicen que algunos de vosotros os echaron un daño muy fuerte de brujería hace meses, para otros hace años, del cual todavía venís arrastrando esos lastres. Que no habéis caído más al fondo gracias al espíritu de un anciano familiar que desde el cielo os cuida y os protege muchísimo. Bueno mis Sagitarios, no os retiréis, seguimos, seguimos y continuamos. Vamos ahora con el amor. Ahora Sagitario, que ya estáis en una relación. Ahora Sagitario. En pareja, como van a estar semana entrante del 26 al 1. Bueno amores míos, esta carta quiso caer, sí o sí. O tú, o tu pareja, o ambos, aquí hay un grupo de Sagitario en pareja, estáis llevando una carga muy pesada. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, mis amores. Ha podido ser por problemas ajenos a vosotros, por lo que quiera que haya sido. Pero aquí este 10 de copas nos habla que hay muchísimo amor y vuestra relación va a seguir adelante. ¿Vale? Personas que estáis de Sagitario con una persona, lleváis poco tiempo, más o menos estáis empezando a conocer. Es como que veis que la situación va demasiado lenta. Pero el 9 de copas nos habla de que esta persona se está empezando a enamorar de ti. Controláis muchísimo a esta persona porque no confiáis del todo en él o en ella. Pero haz de pentáculos. Tenéis la total estabilidad con esta persona. Si no te ha pedido compromiso, te lo va a pedir. Personas de Sagitario que lleváis más tiempo. Emperatriz, la luna, porque podéis estar con alguien signo de Pisces o signo de Cáncer o Ascendente. También hay cierta desconfianza aquí. Pero aquí nos dice el sumo sacerdote. Con esta persona llegaréis a casamiento, llegaréis a convivencia, pero más bien a casamiento. Tenéis todos los caminos abiertos con esta persona. Bueno, vamos ahora sí con Sagitario que no tienen a nadie, que están solteros, que están solteras, que no tienen pareja, que no están conociendo a nadie. Sagitario, solos y solas, que les viene del 26 de julio al 1 de agosto, que les viene en el amor. Dejamos aquí el mazo. Vais a comenzar una situación muy bonita con alguien que os llega. Con alguien que os llega que también hace poco tiempo que ha roto con una relación. Vosotros también estáis ya finiquitando ese momento, torre. Y llega aquí este emperador. Este emperador que te va a brindar un comienzo, te va a brindar un compromiso. Una persona signo de Aries o con Ascendente en Aries. Segundo grupo, As de Copas. Reina de Copas, fuertemente llega una persona con muchas energías de agua, de cáncer, Pisces, Escorpio, Ascendente. Alguien que nos dice ese 6 de bastos, que viene trayendo el triunfo y la victoria total y absolutamente a tu vida. Muchísimas luchas para este tercer y último grupo de Sagitario. Estáis totalmente a la defensiva. Ya no te fías ni de la chaqueta que llevas puesta. Pero llega alguien, 9 de copas, que te viene haciendo que recobres de nuevo las ilusiones. Que con el sol, con esta persona comenzaréis una maravillosa relación. Con quien llegaréis a convivencia o con quien llegaréis a boda. Maravilloso Sagitario. Bueno, mis queridísimos Sagitario, vamos ahora sí con exparejas de Sagitario. Expareja de Sagitario, si va a haber noticias, si se va a comunicar con Sagitario, su expareja. A lo largo de ser 26 al 1 de agosto. Sagitario. Ya es mucho tiempo esperando a esta persona. Viene queriéndote dar el equilibrio. Viene cambiado o cambiada. Viene con una transformación. Eso para el primer grupo. Segundo grupo, te dejó por otra persona o dejaste a esa persona tú por otra persona. Ahora viene un cambio muy drástico. Viene con rapidez. ¿Vale? Viene a tu vida con rapidez. Algunos de vosotros semana entrante. Tercer y último grupo, la persona está en plan muy cabezota. Con el ego por los cielos. Pero va a reconocer que sigue estando enamorado o enamorada y vuelve a ti. Y vuelve a ti para darte la estabilidad. Vamos con esos numeritos para Sagitario. Comenzamos con este número de décimo de lotería que va a ser el número 17.165. Terminaciones de dos cifras que te van a dar suerte. El 88, el 11, el 16 y el 21. ¿Dónde ve Maribel esas cifras? Sacando la suma numerológica, mis amores. Bueno, corazones, vamos ahora con la preguntita. Hacéis una pregunta, Sagitario, sacaré dos cartas. La carta 1 y la carta 2. Y te diré... Te diré si te dice un sí a tu pregunta, si te dice un no. Carta número 1, carta número 2. Os doy unos segundillos para que penséis. Bueno, vamos a levantar la carta número 1. Supongo que ya habréis hecho esa vuestra pregunta. No. Un no rotundo tenemos ahí un 10 de espadas. ¿Vale? Un no rotundo. Es una situación que se está trayendo luchas, te está trayendo lágrimas, penas, muchísimos lastres y sufrimientos. De momento no. De momento, mis amores, vais a tener que seguir luchando por esta situación. Preguntéis por lo que preguntéis. Vamos con la carta número 2. Princesa de bastos, que te está indicando que sí. Te está indicando que sí. Aquí va a haber una noticia muy pronto, probablemente para algunos semana entrante, otros a lo largo del mes de agosto. Muchas energías de fuego aquí en esta situación. Tenga que ver con lo que tenga que ver. Va a haber noticias buenas, va a haber noticias muy positivas para ti. Aunque no es un triunfo total y absoluto, porque de momento indican que ahí todavía como que queda algo por cumplimentar, por culminar, algo que tienes que a lo mejor seguir trabajando o insistiendo en ello. Pero no tardaréis, como digo, en tener noticias maravillosas al respecto. Y de momento te dicen que es un sí. Sagitario, hemos llegado al final, mis amores, de vuestro vídeo. Gracias por estar ahí, por vuestro cariño, like y visualizaciones. En esta ocasión, si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis un like, una manita para arriba y a que lo compartáis. Gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores. Y a quienes todavía no lo estéis, yo os invito a que os suscribáis desde ya, gratis y sin compromiso alguno. Eso es muy importante, creo que sí, que lo es. Y vosotros podéis entender que es así, porque que no tengáis compromiso ninguno y que sea gratuito y recibáis a cambio todos mis vídeos, toda la información, todas las ayudas que os brindo, pues pienso que es algo maravilloso y estaréis de acuerdo conmigo. Es importantísimo, Sagitario, que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos, para que Maribel, para que yo tú os pueda avisar mediante un mensajito cada vez que yo suba vídeos aquí a mi canal y cada vez que yo entre en vivo y en directo. Así no os perdáis absolutamente nada. Muchísimas gracias, Sagitario, os deseo una semana espectacular. Os mando un enorme abrazo de luz y bendiciones. Chao.